Después de las agresiones brutales que está ejerciendo el delincuente Silvano Aureoles contra los maestros en Michoacán, me encontré este comunicado del Consejo Supremo Indígena de allá del Estado de Michoacán, Todos Unidos contra la Represión. Está publicado desde el día 26, se los había querido compartir, se me había olvidado, pero me parece importante, sobre todo por de quien viene y el tema, que es muy grave, comunidades purépechas a 26 de enero de 2018, a las comunidades originarias de Michoacán, al Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Movimiento de los Pueblos Originarios, Autónomo y Apartidista, ante la represión sistemática que realiza el gobierno de Michoacán en contra de los movimientos sociales y opositores políticos, y en particular debido a la represión y criminalización que ha sufrido la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y en específico, a causa de la represión en contra de la comunidad purépecha de Calzónzin y el intento de desalojo que padecieron el día de hoy, bueno, es el día 26, a petición de los hermanos de la comunidad de Calzónzin y el sector 9 de Educación Indígena de la CENTE, hacemos un llamado a todas las comunidades originarias de Michoacán para que se encuentren en estado de alerta máximo y ante cualquier intento de represión en Calzónzin, iniciemos de manera coordinada el bloqueo de carreteras en toda la entidad y evitar más muertes como las que ocurrieron en Arantepacua. Finalmente, hacemos responsable al gobierno federal y estatal de la integridad física y psicológica de todos los integrantes del movimiento magisterial e indígena que luchan por defender sus derechos laborales y colectivos. Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Jucari Uniapecua. Bueno, compas, esto, pues digo, es muy importante, la represión no para, no para, los profesores siguen en lucha porque no les han pagado, o sea, ese es todo, no les han pagado y para no pagarles, Silvano Aureoles mejor los madrea, a cambio de dinero los madrea. Eso es lo que está pasando y pues bueno, ahí les dejo el comunicado y vamos a estar pendientes de este asunto. Saludos. Saludos.